Daría lo que soy por verte sonreír Muchacho solitario de mi calle Quisiera regalarte las alas de un pequeño gorrión Y robar de tus bolsillos el dolor Te sientas a esperar, no sé muy bien a quién Muchacho solitario de mi calle Enciendes un pitillo y miras en silencio aquel balcón Y sospecho que una chica te engañó Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Te pones a llorar No sabes bien por qué Muchacho solitario de mi calle Te alejas en silencio Te alejas en silencio Un perro va lamiéndote los pies La ciudad está cansado La ciudad está cansada Tú también Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Corazón solitario Amigo de la noche bajo aquel farol Corazón solitario Corazón solitario La vida te ha enseñado su canción Corazón solitario Gracias.